Buenos días amigos y amigas, hoy les quiero mostrar dos plantas, una es de malva o malvón y la otra de geranio se las voy a mostrar porque algunas personas no distinguen cual es geranio y cual es malva o malvón ahorita se las voy a ir mostrando que las hojas las tienen parecidas pero su textura es diferente esta es una hoja blandita, hoja más grande esta es una hoja más lisa y chiquita a ver si la pueden apreciar, miren como se ve este es el geranio, miren su ramo de flores como es las hojas la malva, están parecidas las flores pero no son las mismas, miren la flor de la malva es más chiquita el geranio está más grande más ancha cada pétalo es más largo miren, aquí en el centro quiero que aprecien cada flor como es y aprecien esta otra en el centro los geranios son plantas colgantes y son de sombra los malvas o malvones son de sol se reproducen muy bien en el sol cuando se saca un esqueje se deja tomando sol unos 2-3 días que sane donde se hizo el corte y ya se planta esas otras no, necesitan estar colgadas en una cesta colgante porque miren como cuelgan las ramas las tengo aquí en una cesta y cuelgan y la malva o malvón lleva la rama paradita miren está una maceta chiquita y las ramas están paradas y la del geranio las ramas cuelgan son plantas colgantes pues esa es la diferencia o diferencia para que cuando vayan a comprar un geranio miren que esté en una cesta colgante y la planta cuelga para abajo aquí tiene más flores y el geranio es una plantita que tiene las ramas enfocadas para arriba bueno pues nada más eso quería decirles para cuando quieran comprar una planta sepan muy bien si es malva o malvón es planta de sol si quieren una planta de sombra y que sea colgante en cesta colgante es geranio la van a distinguir en la hoja hoja más gruesa y lisa más corta las ramas cuelgan son delgaditas esta rama no es más gruesa miren bueno pues saludos a todas mis amigas y amigos y especialmente este video es para las personas que me estaban preguntando que si la malva o el geranio eran lo mismo pues ahí está para que la aprecien se den cuenta que no es lo mismo es diferente forma de hoja miren como se mira la hoja y aquella de otras formas vamos a ponerle ahí luego se ve la diferencia una hoja como ovalada y esta como si fueran estrellitas y también quiero invitar a las personas que también no están suscritas a mi canal se suscriban opriman la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subo nuevos videos hasta ahí pueden compartir los videos con quien gusten saludos y hasta luego adiós